Gracias, Ricardo. Seguimos con esta plática, como dicen los mexicanos, acerca de la coyuntura argentina y la peruana, coyuntura política. Pero no se puede hablar de política sin hablar de economía, viceversa. Bueno, yo quisiera un poco lanzar una pregunta quizás obvia. Es esto. ¿Cuál es la causa de estas cosas? Porque al final las crisis que padecemos son síntomas de algo que se hizo mal. Argentina está como está porque alguien lo hizo mal o algunos lo hicieron mal. Hablamos de los tres últimos presidentes, de la señora Cristina, hablamos del otro presidente, Mauricio Macri, y ahora mismo con don Alberto. ¿Qué hicieron mal? O si quieren ustedes remontémonos un poquito hacia atrás y busquemos las causas. A partir de ahí podríamos dar a lo mejor con algo de remedio, porque de eso se trata finalmente. No puede ser esta conversación sin rumbo, sino le damos un poquito con algo de recetas. Nosotros somos académicos, profesionales, que estamos un poquito moviéndonos en ese mundo. Y nos interesa plantear cosas, cosas disruptivas. No tanto como dinamita del Banco Central. Tampoco, tampoco, ¿no? Entonces, solamente es una cuestión de izquierda y derecha. ¿Dónde está el origen del problema? Perfecto. Tengo alguna información, pero prefiero que ustedes lo digan. ¿Dónde está el problema de Argentina? El origen del problema. Yo en Perú tengo muy claro de qué cosa está pasando. ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? Pero Argentina, ¿por qué un país tan vasto, tan rico, con gente con un nivel de formación cultural alta, estemos en este estado de cosas? El segundo país más grande, más grande de Sudamérica, después de Brasil, con recursos naturales extraordinarios. ¿Cómo puede ser posible que estemos en este estado de cosas? ¿O cómo pueden estar los argentinos? Pablo, empezamos. Yo creo que hay varios factores. Primero, Argentina tiene una idiosincrasia tremendamente caudillista. Por ahí fruto de 200 años de virreinato. Nosotros somos una democracia que este año cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Tenemos una constitución de 1853 y recién hace 40 años pudimos cumplirla, por lo menos en la forma de elegir nuestros representantes. Somos una democracia joven. La otra característica que tiene Argentina, que creo que es el único país del mundo, que no ha terminado de desechar el fascismo. Nosotros todavía tenemos, o sea, en la década del 40 del siglo pasado, hubo muchos movimientos fascistas en Italia, en Alemania, si se quiere en Paraguay, en España, en Paraguay con Stroessner, en España con Franco, y Argentina lo sufrió con Perón. Todo el resto de los países, hasta Japón, que tenía al emperador y tenía a su ojo, no me acuerdo cómo le llamaba el muchacho este que estaba en el primer ministro, pero todos esos países se han dado cuenta que lo que funciona es la república y la democracia. Argentina siempre ha tenido, no ha logrado, o sea, hasta ahora todavía no gobierna el partido peronista. O sea, tenemos todavía una idiosincrasia de un líder fuerte. En la crisis y en la muerte de este líder fuerte llamado Perón, que antes era el kirchnerismo, nosotros, por ejemplo, nunca nos referimos naturalmente a partidos. No es junto por el cambio, no es el frente para victoria, sino que es el macrismo, el kirchnerismo, es el peronismo. Ahora, si se quiere, es el milainismo. Si la gente habla del milainismo, siempre es muy personalista en la Argentina. Y esto genera estas crisis de querer buscar, como yo siempre digo, el becerro de oro, un mesías que nos trae y que nos va a dar la solución mágica. Creo que a eso se le suma una era digital con redes sociales, donde los medios de comunicación ya no tienen el 100% del discurso. Entonces, pueden colarse estos experimentos populistas de derecha o de izquierda con mucha facilidad. En la clase política argentina, evidentemente, no ha sabido dar respuesta. Cuando uno habla con políticos argentinos tradicionales, siguen en Narnia, hablándose entre ellos. Y Javier Malini tuvo la habilidad de, para bien o para mal, hablarle directamente a la gente y proporre las soluciones a la gente. Mientras el kirchnerismo y el macrismo, junto con el cambio, unión por la patria, se dedicaban a pelearse entre ellos, emergió Javier con propuestas que después podemos analizar si son buenas o malas. Y ha logrado capitalizar el descontento social de las respuestas de esta democracia que cumple 40 años, pero que sigue teniendo rivetes de autoritarismo, rivetes de un presidencialismo fuerte. Que si el presidente no funciona, la economía se descalabla. En Perú yo veo que tienen como hobby, como decimos acá, derrocar presidentes de manera institucional. Sin embargo, la economía no se resiente. Acá, después de un proceso electoral, el dólar subió 200 pesos. Claro, claro. Pero Pablo, no hay que olvidar tampoco la dictadura de los años 70, ¿no? 75, 76, 77. Y fue apoyada por el pueblo también. Eso creo que tampoco hay que pasarlo por alto. Bueno, eso es un tema aparte. José Luis. No, no, por eso digo que tenemos democracia hace 40 años, tenemos democracia hasta el 82. Ya no sé, pero cuando comparas con el fascismo anterior. Yo te cuento una anécdota, pero yo nací en el 73. Y hasta que apareció, me acuerdo, apareció la democracia que tenía 10 años. Yo pensé que gobernaba, que era natural que gobierne el ejército. Era, para mí era, yo hacía la, en mi cabeza, era chiquito, yo siempre lo cuento. Era, San Martín tenía uniforme militar, el Belgrano tenía uniforme militar, el presidente tenía uniforme militar. Era completamente normal. No tenía ni idea de que había toda esta vida democrática. No concebía otra cosa. Bueno, hay mucha gente que siempre necesita un líder fuerte acá en la Argentina. Hay como una cosa muy caudillista en la Argentina. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos a matizar un poquito más sobre eso. José Luis, ¿tú qué dices sobre lo que ha dicho Pablo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el origen del problema? ¿Dónde está la madre del cordero? A ver, ¿qué puede surgir de estos tres amiguetes de comentaristas acerca de qué futuro le da para la Argentina? Sí, nuestro análisis ahí en el Instituto de Libre Empresa, como del Foro Liberal, es que el problema que nosotros, digamos, hemos detectado, origen del problema de todo esto, es las leyes malas. Es lo que decía Bastiat, ¿no? Las leyes representan el poder y no el límite del poder. Y estas leyes son justamente los mecanismos, los resortes que necesitaba el marxismo clásico. Me refiero a marxismo clásico en los diez puntos del manifiesto comunista de 1848, donde todos los diez puntos han sido puestos por la izquierda, estando o no estando en el poder, en las políticas públicas. Y una de ellas, para que no sea sorpresa de los amigos que nos ven, es que el comunismo apoya la centralización del crédito. Ese es en el punto cinco, no es otra cosa que el Banco Central de Reserva. Es decir, si ustedes quieren tener a los mejores defensores de un monopolio estatal del dinero, es el comunismo. Y el comunismo ha puesto en agenda, y nadie se atreve a decir que hay que desaparecer al Banco Central, porque eso es contraintuitivo en estos momentos. Entonces, las leyes malas, que es esas leyes que yo me refiero, ley de banco, ley de industria, ley de la agricultura, la ley de las AFP, la ley, todas esas leyes expresan, digamos así, la agenda del marxismo clásico, de Marx y Engels, y que genera los malos resultados económicos que tenemos. A la gente no le alcanza el dinero a fin de mes, inseguridad en las calles, no encuentra empleo, la mala calidad educativa, pésimo servicio de atención médica, las pensiones no alcanzan. Entonces, con esos resultados, uno puede decir, no puede las políticas públicas ser y tener ese tipo de resultados tan malos. Es que algo se está haciendo malo, y hay que reformar. Y ahí vienen los planteamientos que tú dices, Alejandro. ¿Y qué se hace al respecto? ¿Cómo se puede girar hacia la derecha? Es decir, si todas las políticas públicas reflejan la izquierda, hay que girar hacia la derecha haciendo reformas, haciendo tránsito, salir del actual Estado, que es el Estado socialista en que están la mayoría de los países en Latinoamérica. Entonces, José Luis, ¿cuáles son esas dos reformas? Perdona, José Luis, ¿cuáles son esas, digamos, dos reformas frontales? ¿Cuáles son, según tu punto de vista, que el problema está en las reformas? Hagamos dos reformas. ¿Cuáles serían esas dos reformas, según tú, para encarar el problema de Argentina? Nosotros, como te dije, en las dos instituciones hemos detectado que hay que hacer cinco, no dos. Reforma política, reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones. Estas dos primeras son importantísimas. Tienen que ir en paralelo y simultáneo y rápido, como dice el presidente Klaus de República Checa, para que dé pase al educativo, salud y pensiones. O sea, las reformas tienen que ser simultáneas, rápidas y profundas. Sí, tienen que ser, no como el macrismo que quería ser gradualismo y al final no hizo la reforma de fondo. Pero, José Luis, bueno, los bancos centrales perecen no son malos. Y, de hecho, todos los países tienen sus bancos centrales. Bueno, Ecuador no tiene, Panamá no tiene, ojo. Es una excepción. El Perú no tuvo banco central antes de 1921, no tuvo. Durante 100 años de su independencia no tuvo banco central. O sea, los bancos centrales no son necesarios desde el punto de vista económico. A ver, a ver, eso es otro tema. Hablar un poquito de política monetaria es otro tema un poco fascinante, que no vamos aquí a apenas darle algunas, digamos, ideas puntuales. Yo prefiero... El tema no es... La constitución peruana, por ejemplo, a mí me parece muy interesante por cuanto garantiza el comercio de cualquier moneda y garantiza la independencia del banco central. En ese punto, la constitución peruana, para mí, es una sorpresa y me parece que esos dos mecanismos de garantizarle al ciudadano la tenencia de divisas extranjeras, la libre tenencia de divisas extranjeras, y garantizarle al ciudadano que el banco central no va a ser usado como soporte de financiamiento del Estado y que esto esté en la constitución, me parece que es un poco lo que hace que las crisis políticas no repercutan en la... Este corset que se le puso al banco central y las crisis políticas no repercutan tanto en la economía como acá en la Argentina. Lo que ocurre es que Argentina está en constante déficit fiscal. ¿Cómo se finanza el déficit fiscal? Emitiendo más dinero para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado. Nada más que eso. ¿Cómo remediemos el déficit fiscal? ¿Por dónde podemos caminar para reducir ese tremendo déficit fiscal, ese tremendo agujero que tiene el gobierno de los argentinos? Pues bueno, como hay tanta gente que vive prácticamente en el Estado, no hay dinero que alcance. Y la gente que tributa son muy pocos y cada vez menos. Entonces, no es el problema propiamente del banco central. Yo quisiera que eso tendremos claro. Bueno, es forma de la gente que gobierna mal, que administra mal en uno medio del país. La inflación es un fenómeno monetario, está fuera de discusión. Exactamente. Yo soy asesor del diputado José Luis Esper, que es ampliamente liberal, es indiscutidamente liberal, un economista bastante restricioso, y eso lo tenemos claro. Ahora, el origen de la inflación o el origen de la emisión es fiscal en la Argentina. Eso sí, la Argentina necesita, tiene una economía profundamente proteccionista, necesita abrirse al mundo, tiene unas leyes laborales profundamente proteccionistas del trabajador, eso hay que modernizarlo urgente, tiene una carga impositiva feroz, tiene dólar oficial, dólar agro, dólar vino, dólar soja, dólar banco, o sea, tiene una intervención estatal monstruosa en la economía, tiene precios, control de precios, toda esa bomba hay que desatarla urgente. Y el problema que tiene el banco central... Yo te contaré, Pablo, es que para mantener todo este sistema, que está podrido de raíz, lo que hacen es emitir estas famosas LELIC, que son una deuda cuasi fiscal, está convirtiéndose en una bomba atómica. O sea, tenemos un problema, tenemos una bomba que hay que desactivar, y que es muy compleja desactivar. Totalmente. Pero yo decía hace un minuto que conozco gente que tiene vinculación comercial y económica con Argentina, y el grueso de esa gente siempre me decía de que uno de los países más difíciles, más complicados, más burocráticos para hacer negocios es Argentina. ¿Cómo puede ser posible eso? Es un país de gente muy inteligente, muy talentosa, muy capaz. ¿Cómo se puede llegar a ese estado de cosas? Pero bueno... Porque la política se ha financiado del empleo público. O sea, un militante político al año adquiere un empleo público, o por ahí se hace funcionario público. Y claro, cuando vos le das una unidad, el tipo que tiene... El que asume, el funcionario, se tiene que buscar una función. Y la función es regular. Entonces terminan regulando todo. Por ejemplo, acá en mi ciudad, voy a poner un ejemplo absurdo, hay un registro de paseadores de perros. Entonces hay una ley que dice que los paseadores de perros no pueden pasear más de ocho perros, y que si paseás más de cuatro perros, sean tuyos o no, o sea, cuatro perros o más, sean tuyos o no, vos tenés que estar inscrito en el registro de paseadores de perros. Yo tengo un perro, mis suegros tienen tres perros, cuando ellos se van de vacaciones me dejan los perros y yo durante quince días paseo cuatro perros. Y los paseo en infracción a la ley. Obviamente no saqué ningún registro de paseadores de perros. Y ese registro de paseadores de perros se tiene que renovar todos los años. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cada uno va haciendo... Y así tenemos miles de registros, el registro de los registros. O sea, lo que hay que hacer acá en la Argentina urgentemente es deslegislar... Totalmente. Ya regular todo el comercio, bajar impuestos, bajar este... Promover la competencia fiscal entre provincias, entre escritos, entre departamentos, porque también tenemos un sistema impositivo muy unitario, donde hay un sistema de coparticipación que es muy nocivo. Y hay provincias enteras que viven de lo que producen otras provincias, otros sectores. O sea, es bastante complejo el asunto. Bien, Pablo. Vamos a hablar un poquito de Perú. Bueno, pues a ver, ¿qué nos cuenta José Luis? ¿Cuál es tu diagnóstico? Que también es un país que está enfermo, que tiene problemas estructurales de hace 30, 40, 50 años atrás. Y cada vez estamos retrocediendo, tiene problemas sociales enormes, nuestras estadísticas no son tan fiables, pero bueno, nos basamos en ellos, es lo que hay y hay que trabajar con ellos. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué opina José Luis de lo que nos está pasando aquí en Perú? Y luego compartimos también con Pablo. El problema de Perú no se ha resuelto en lo político. Bien señalaba Pablo ahí que el capítulo económico ha hecho algo, ¿no? Pero no lo suficiente como quisiéramos, pero el político, la representación política, es decir, darle estabilidad para que acompañe al progreso económico, eso no se ha resuelto. O sea, que aquí hay una reforma política que empieza por reducir las funciones del Estado, como decimos en el Movimiento 5 Reforma, bajar de 19 funciones a solamente 3, justicia, seguridad y obras públicas, hay que reducir la cantidad de impuestos de 36 a 1, hay que desregular la economía y eso pasa principalmente por tener congresistas liberales que deroguen las leyes malas que son las que causan la inestabilidad política, la inestabilidad económica y eso se requiere que tengan partidos políticos de derecha, liberales, conservadores, para que puedan hacer la tarea de la desquislación, de las privatizaciones, porque el Ejecutivo no deroga nada, el único que puede derogar y puede implementar reformas de fondo es el Congreso y para eso se necesita un buen partido y eso es lo que yo noto, por lo menos en el Perú, que no hay partido de derecha liberal, clásica, conservadora. Y en el caso del Perú, que lo más de corto plazo que se necesita es conseguir justamente esa derogación de, por ejemplo, partidos políticos. Tenemos una ley de partidos políticos que financia a los partidos políticos y nuestros impuestos sirve para financiar incluso mis impuestos a partidos de extrema izquierda, que Perú Libre, el del señor Pedro Castillo. Entonces, eso hay que derogar, esa parte política para la que tenemos estabilidad, ¿no? Claro, José Luis, bueno, el espíritu de este programa no es defender a tal o cual partido, ni mucho menos, pero si yo te pediese que me respondieras experiencias exitosas de un gobierno liberal al que tú defiendes, al que tú perteneces, al que la promueves, ¿cuáles son? En América Latina experiencias exitosas de un gobierno liberal o es simplemente una utopía que de hecho que hay alguna gente que promueve esta opción política y con todo su derecho, pero ese es el camino en América Latina, veamos algún país que tenga resultados positivos. Mira, lo poquito que se ha avanzado en el Perú al abrir los mercados de regular, bajar, en cierta manera algunas funciones del Estado ha sido en la década del 90, cuando aplicaron la pequeña receta liberal del consenso de Washington era para ordenar las finanzas públicas. Entonces, ahí tienes una medida liberal desarticulada de las reformas de fondo, que era lo que pedía el consenso de Washington, llegaron a un punto en que le dieron cierta estabilidad económica a ciertos países. Ahora, si aplicamos lo que aplicaron los países comunistas, que fueron comunistas, o sea, me refiero a República Checa, Estonia, Latvia, Polonia, etcétera, tú vas a ver. No voy a mostrarle cosas, más cerca, de los últimos días. Pero es que son ejemplos válidos, querido Alejandro, son ejemplos válidos porque si bien América Latina ha ido por la senda del consenso de Washington, no hizo las reformas de fondo, entonces hay que mirar qué otros países fuera de América Latina le ha ido bien aplicando reformas profundas, rápidas y simultáneas. Hay ejemplos a nivel mundial que sí se puede aplicar. En América Latina, José Luis, te pedía que nos comentas alguna experiencia puntual y yo conozco el consenso de Washington, es el modelo neoliberal que todo tiene vigencia desde los años 90, así que esto no es nuevo, al contrario, eso creo que merece conversar en otro momento. Por eso te preguntaba si tienes alguna experiencia puntual en la que ese modelo, esa ideología, de neoliberalismo ahí ha dado frutos y que no estemos digamos enfrascados en estos debates muchas veces bizantinas, estériles, de dónde está el origen, qué le damos, qué no le damos, quizás fruto de esas malas políticas es que digamos el caso Argentina, el caso Castillo u otras experiencias en América Latina. El debate de izquierda-derecha tiene sentido, por ejemplo, en este momento. Para mí sí, porque es científico, es decir, Sartori, Giovanni Sartori, que es un eminente científico político, tiene un paper sobre la representación de izquierda-derecha científicamente demostrado, esto ya no es opinión, o sea, tú agarras las, digamos, las representaciones políticas donde se ubican, cómo deben estar clasificados y te lo demuestra con número y matemática y correlación matemática estadística, que sí funciona. O sea, ubicar a los partidos de derecha y ubicar a los partidos de izquierda en función a sus políticas públicas es una relación totalmente válida desde el punto de vista académico. Ahora que hayan denostado, hayan etiquetado y hayan hecho de la izquierda-derecha como que no es válido, ya es un tema tal vez ya de otro tipo de debate. No es poca cosa lo que se está diciendo, además, de punto de vista histórico, la Revolución Francesa te da una idea de cómo se ubicaron los gironinos y los jacobinos, cada uno en sus respectivas ubicaciones. Entonces, no hay que dejar de lado las, digamos, las aplicaciones académicas por acomodarte a que hablen de globalización, antiglobalización o libertarios porque va encima de esto que está por encima de la derecha y los conservadores. Cuando tiene esa herramienta muy válida que la puedes utilizar. Pero yo creo que a la luz de nuestra experiencia profesional y académica, ¿qué le diferencia a la derecha de la izquierda? Si tenemos un común de nadie, me dará la razón Pablo, toda América Latina está inmersa en una terrible corrupción. Los supuestos izquierdistas y, por supuesto, la derecha, la derecha de toda la vida. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la cuestión? ¿En qué? Si te aplicamos que mayoritariamente Alejandro, está en las políticas. No me va a decir que la izquierda tiene algo bueno. Es una desviación de la derecha. La derecha es buena cuando hacen las reformas, cuando es liberal, cuando tienes un gobierno limitado, cuando tienes mercado libre, la derecha funciona. Pero cuando se aleja de ahí... Respetable, José Luis, tu opinión personal. La derecha es buena, pues una opinión respetable y yo no la comparto. Vamos a darle la palabra a Pablo. A ver, Pablo, ¿qué matizas en esta conversación? ¿Estos matices? Es que pongo un caso exitoso de gobierno que se quiere liberal. Si bien eso son más centristas, te puedo decir la calle Pau en Uruguay. Es un gobierno que está haciendo una buena gestión. Te puedo poner Chile. Chile tiene una base liberal o libre mercado importante y es un país que ha progresado mucho desde que inició su proceso si bien primero lo inició en un proceso de dictadura pero luego continuó sus políticas económicas y sin duda ha alcanzado el nivel de desarrollo de los más grandes del continente. Y tiene razón José Luis en nombrar a Estonia, en nombrar a Letonia y a todos esos países que arrancaron salieron de la cortina de hierro con la caída del muro de Berlín eran todos pobres porque estaban bajo el comunismo y sus políticas de shock sus políticas en algunos casos de tax flags han hecho milagros en países que son pobres que no tienen recursos naturales son países chiquititos son países europeos y sin embargo han tenido un repunte económico cultural y social muy grande eso no es los países que estaban en Europa del Este que han aplicado más rápidamente las políticas liberales de mercado han alcanzado mayor desarrollo que los que se han quedado en una política más social demócrata y más progresista digamos por el hay algunos datos Pablo perdona hay algunos datos fresquitos datos fresquitos de Letonia están en otros países bálticos que son los países más pobres con las tasas de inflación más altas incluso siendo parte de la Unión Europea y comparar con otro país así que no, no, está bien me refiero a la historia de dónde arrancar y hasta dónde llegar claro salieron de la izquierda para irse a la derecha pues querido Alejandro eso es lo que estamos contando decirte no se están yendo a la izquierda sino a la derecha para progresar pues no, no, por eso mismo ahora mismo los últimos ahora bien el problema que plantea la izquierda y la derecha es el conservadurismo o el nacionalismo o el nacionalismo católico o sea Vox yo soy liberal ¿qué tengo que ver con Vox? Vox quiere por ejemplo no sé meter a la religión en el Estado hace hincapié en una familia tradicional que por ahí ya no es ¿qué hacemos con la comunidad LGTB? ¿qué hacemos con todas esas cuestiones que son cuestiones modernas que por ahí en las bases liberales nunca se han tratado pero ¿cómo las hacemos? ¿respetamos la autodeterminación del individuo? ¿podemos separar el género del sexo biológico? ¿les permitimos casarse? ¿qué hacemos con toda esa gente que está surgiendo nueva? ¿un liberal? yo por ejemplo estoy a favor del matrimonio igualitario estoy a favor del aborto se discuten otras cuestiones sociales que hay una derecha más dura por ejemplo acá se legalizó el aborto y Javier Milay quiere volver a poner plebiscito quiere plebiscitar esa ley para ver si seguimos con la despenalización del aborto o volvemos a penalizar el aborto entonces hay cuestiones que ya exceden al liberalismo y son más de derecha conservadora que a mí medio que me hace ruido la educación sexual en las escuelas me parece a mí que si bien puede ser que a la izquierda me parece una gran política porque chicos que están abusados por los padres y en las escuelas son grandes detectores de este tipo de abusos y Javier Milay quiere sacar ese tipo de educación sexual porque dice que es adotrinamiento pero no solamente Javier Milay yo también igual como Javier Milay yo pienso que el aborto es un asesinato por ejemplo y no voy a dejarse liberal no, no, no yo no digo para que vean las vertientes del liberalismo yo soy liberal clásico por ejemplo que tiene elementos de la familia elementos de las tradiciones de las costumbres por eso pero yo te puedo hablar de desregular la economía abrir los mercados permitir que las parejas es un asunto privado no tiene por qué ser público no hay que subsidiar operaciones poniéndole más a los hombres que lo haga con plata el Estado por ejemplo eso sí es condenable desde el punto de vista de la gente vamos a ordenarnos un poquito no nos desviemos está muy bien está muy bien con una pasión que defendemos cada uno suyo está muy bien en ese tipo de cosas que se dice de toda la razón ahora ¿qué hacemos con el matrimonio de esas personas homosexuales? ¿los incluimos? ¿los incluimos? ¿qué propuestas tiene Milay sobre eso? ¿qué dice Milay sobre este Milay tiene una teoría que es muy interesante que es el Estado no tiene nada que hacer en las relaciones sentimentales lo que no entiende Milay es que el matrimonio civil es una institución que como tal desprende después una regulación de protección a la familia o derechos editarios porque lo que pretende en el fondo Javier es devolverle el matrimonio a las religiones por eso quiere sacar el matrimonio civil y yo esto lo he discutido con algunos de sus allegados y le he dicho fue Julio Argentino Roca el presidente por ahí más liberal que tuvo la Argentina el que creó el que creó el matrimonio civil para que un judío y un católico se puedan casar porque antes de eso no se podían casar que creó el registro civil que municipalizó estatizó los cementerios para que todos podamos ser enterrados porque si no estaba el cementerio que tengo acá tres cuadras el Chacarita que estaba en mano de la iglesia y un judío no podía ser enterrado ahí y por ahí había parejas que hacían cosas medias estrambóticas para poder casarse interreligiosamente pero después cuando fallecían uno estaba enterrado en un cementerio y otro en otro porque los cementerios se dividían por religiones entonces hay toda una cuestión de que por más que uno sea tradicionalista y y tenga ciertos valores de antiguo que se va a modernizar y hay que ir a los tiempos mejor perfecto el debate es para ir cerrando esta esta plática súper interesante y dependiendo con pasión cada uno su punto de vista Pablo un poco para ir resumiendo la propuesta que está generando mucho debate en los distintos espacios de comunicación prensa escrita prensa hablada en los canales de youtube en la prensa alternativa es esto de que mi ley va a proponer romper relaciones con la primera economía del mundo eso lo apoyas tú no de ninguna manera bueno entonces le vas a decir que no vaya es el principal socio comercial Brasil y China son nuestros principales socios comerciales nosotros creo que las relaciones diplomáticas bien lo explicó hace dos tres años lo escuché a la calle Pou diciendo yo soy un gobierno temporal administrando un país las relaciones diplomáticas son de países no son de gobiernos a mí no me importa quién eventualmente circunstancialmente gobierne que tenemos que mantener la relación comercial y la relación diplomática en esos casos sí pues bueno ahí está ahí está la cosa José Luis querías hacer algún apunte final parece que ya estás contra el tiempo todos estamos más o menos al costado del tiempo solamente agradecer a Universal TV a ti Alejandro a Pablo por estos minutos de poder intercambiar información opinión hacer un poquito de catarsis ¿no? sí bueno siempre estar un poco en este tipo de líderes para poder aprender de la otra persona ¿no? básicamente agradezco a Universal a Pablo y a ti Alejandro no yo estoy más bien por el contrario agradezco a ustedes a ti Pablo pero esto del debate de la política izquierda-derecha y otras cosas más tenemos que convocarnos a una próxima reunión porque creo que merece la pena ¿no? es todo un tema que no está bien abordado que no está bien digamos fundamentado cada uno tiene su punto de vista pero un poquito hemos dado algunas pistas ¿no? por donde van las cosas pero con la promesa de que Pablo volvamos a conversar se viene octubre en las elecciones también aquí a José Luis tenemos próximos eventos políticos en el Perú José Luis va a coincidir conmigo que si se quiere la derecha o el liberalismo hace centro el individuo y la izquierda hace centro el Estado bueno bueno depende cómo definamos el rol del Estado depende ¿no? cada uno tiene su propia postura eso también es respetable así lo veo yo nada un millón de gracias José Luis un abrazo virtual para ti también Pablo no sé en qué sitio estás tú Pablo ¿por dónde estás Pablo? en Capital Federal ajá perfecto excelente nada mil gracias a ustedes y hasta la próxima que les vaya muy bien y nada esperamos que nos depare un futuro mejor a nosotros los latinoamericanos gracias bueno muchísimas gracias saludos a José Luis gracias saludos a Alejandro gracias